Dale, presentala, pero presentala bien hoy, arriba, con amor. Por nosotros, señores, ella, la reina, la diosa, la mujer del espectáculo, Nati. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo único que les quiero decir es que todos tenemos un plan. Y ellos lo tienen desde hace un tiempo. Este es el título de la película que han filmado y se los voy a nombrar así. Por un lado, el fanático de Azulgrana, de este equipo que lo ha nombrado embajador y que lo ha visto tantas veces con alguna pulserita, alguna remera. Un gran actor que nosotros conocemos a través del Señor de los Anillos, digamos, más popularmente, haciendo de Aragón, ¿se acuerdan? Y ella, que es actriz, cantante, que ha pisado varios escenarios, que se ha juntado con él, Soledad Villamil con Vigo Mortensen, para hacer esta película, los ha citado esta directora llamada Ana Peterbark. Y bueno, así es que han filmado una película que se ha grabado en algunos escenarios de aquí de la Argentina y también de España. Realmente, bueno, un film que vamos a poder ver en agosto, que la verdad es que dicen que tiene un muy buen argumento y muy buenas actuaciones. El hincha de San Lorenzo lo está haciendo, Vigo Mortensen. Que acá decía justamente Mati que San Lorenzo está más Mortensen que Vigo, pero me pareció que estaba bien parafrasearte. Lo que sufre ese hombre fue a una entrega de los Oscars con una bandera de San Lorenzo hace poco, en realidad hace poco, no, hace dos semanas, cuando San Lorenzo le ganó a Neubels, después de perder 2-0 y dar la vuelta 3-2, estaba por tomar un vuelo. Gritó el tercer gol, se acercó la policía a Mortensen que les explicó, intentó explicarle a la policía de Estados Unidos lo que es el fútbol y San Lorenzo. Bueno, por suerte lo liberaron pensando en quién es, pero sí, lo sufre mucho. Sí, sí, es un gran fanático, como decís vos, se sacó una foto inclusive en esa ocasión con Cate Blanchett y es muy recordada. Y bueno, acá estamos viendo el tráiler de la película, todos tenemos un plan, que cuenta la historia de Agustín, un hombre que tras la muerte de su hermano gemelo pretende comenzar una nueva vida, tomando la identidad de su hermano y regresando a esa región del Delta. Ven, lo filmaron en el Tigre, ahí se ven algunas imágenes. Me encanta, me encanta la fotografía y la dupla, obviamente, Villamil. Es la cara más, una de las caras para mí más... Es expresiva, hermosa, expresiva, además canta muy bien. Y bueno, no solamente así, como les dije anteriormente, también se filmó en algunos escenarios españoles. Y bueno, el final no se los voy a contar, porque... No, por favor. No, pero viste que a veces se dice en el tráiler, bueno, y al final lo que sucede... No, no les voy a decir. En agosto la vamos a poder ver, ahí la vemos a Soledad Villamil. Bueno, un muy buen dúo de protagonistas para esta idea y esta película de Anna Peterberg. Y un Vigo Mortensen que, como todos saben, vivió parte de su casa en la Argentina, por eso tiene ese corazoncito aquí. Por eso lo dijiste, pero no escuché. ¿Quién dirige? Dirige Anna Peterberg. Ah, es la misma, autora y directora. Sí. Bien. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Está bueno. Todavía estoy debiéndome El Elefante Blanco, pero tengo que ver esta. Ay, es muy buena película. ¿Este fue? Fui, lloré mucho, te vas con el corazón destrozado, pero la película está muy bien hecha, tiene grandes actuaciones. Es recomendable. Me voy a hacer un huequito hoy. Sí. ¿Me recomiendas? Sí, te duele el alma, pero anda a verla. No, no, hay que hacer... Tueblo.